Y ya no sabes lo que pasa, lo que manda aquí la clave, este ritmo guaguanco, esto es lo que existe, y también está mi chamaco, nadie nos resiste, aquí estamos bravos, las chamas tan bravas, esta vida es brava, y yo también soy bravo, por eso lo que repica son los cueros, aquí lo que suena a fuego, mueve la abuela el pescadero, hasta lo mueve el aduanero, norte al sur, nos ve moviendo, la orilla al mar, nos ve sonriendo, y yo sé lo que tenemos, no es para fuego.